¿Qué es el trabajo de la seguridad? Lo que es que en lo referente a los mercados es un trabajo permanente, es una coordinación, insisto mucho, como ya les había comentado, entre las diferentes áreas y ahí estamos trabajando de cerca con los locatarios y con los dirigentes de los mercados. El programa de reactivación es un programa integral y tiene que ver con abatir de alguna manera el problema de la inseguridad, que bueno, ese nos rebasa a todos, ¿verdad? Y ahí más que nada es llevar a cabo medidas preventivas para cuando se susciten hechos como el que lamentablemente se vivió en días pasados. Y tiene que ver también con la rehabilitación de los mercados.